Bienvenidos al Parque Ecológico Lineal La Eleodora. 24 hectáreas dedicadas precisamente a la conservación ambiental, al disfrute de la fauna y de la flora del municipio de Envigado. Este parque recibió una declaratoria como Área Protegida Ambiental en el año 2019. Cuenta con una infraestructura que es amigable con el medio ambiente y unos senderos que unen durante sus 24 hectáreas a dos puntos muy importantes del municipio de Envigado, como es el barrio El Dorado con el barrio San Rafael. Gran diversidad de talleres se ofrecen de forma gratuita desde el Parque La Eleodora, que ayudan pedagógicamente a comprender la importancia de la naturaleza en un ambiente urbano. En general el espacio La Eleodora es súper bueno para venir y compartir en familia, venir con las mascotas, hacer programas culturales muy buenos acá. Es un espacio muy bueno para compartir y estar rodeado de la naturaleza. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.